Me encuentro con la Ale Jiménez, pero para mí es la Su Jiménez, una amiga que he encontrado aquí en Villa Carlos Paz, una temporada que realmente deja un balance más que positivo para todos los elencos galetes. Bueno Mari, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, ha sido una de las prensas que más ha estado en todos lados, simpática, buena onda, la verdad que sí, cerrando una temporada hermosa con el mecánico es mi novia que nos presentamos todos los viernes en Galería Coral, aparte haciendo otros trabajitos en prensa, así que para mí ha sido una temporada súper especial. Mucho crecimiento, mucho desarrollo y eso es lo importante, en el montón uno pasa por muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno está trabajando se encuentra con piedras, se encuentra con un montón de obstáculos y a su vez también con un montón de oportunidades para seguir creciendo y de eso se trata la vida, lo importante es todo lo bueno que queda, lo demás hacemos un cierre y que nos sirva como un crecimiento tal cual, es un balance, pero lo importante que después de tantas obras que ha habido en escenario, ustedes también se han sacado muchas gratificaciones y eso es lo bueno, no solamente los premios porque lo más importante es el premio de la gente, ¿no es cierto? No, las nominaciones y los premios son un mimo que siempre se dice, suma, estamos, vamos, pero la verdad que el aplauso de la gente, la sonrisa de la gente, la foto, cuando salen de decirnos, chicos qué lindo, vamos a recomendarlo, las redes, eso es lo que vale, en marzo vamos a volver, vamos a estar en Córdoba todos los domingos en Espacio Máscara, vamos a continuar y bueno, con nuevos proyectos y uno lo hace porque lo ama, Mari, vos me conoces y sabes el amor que yo tengo por los medios, el amor que tengo por el teatro y el amor que tengo por todo esto. Y el sacrificio que has hecho durante esta temporada porque el hecho de viajar, ir y venir y a la vez sostener otras situaciones u otros trabajos también es así, pero lo bueno es todo esto que se te dio, porque en este momento decir que yo tengo trabajo y que me vaya bien y poder vivir de lo que a uno le gusta, qué mejor, ¿no es cierto, Ale? Eso es lo más gratificante y después veremos si como varios artistas se han venido a quedar a vivir a Carlos Paz. Ya me vine, me vine a vivir, ¿eh? Y te traje tu mamá también. Me traje a mi mamá, estoy viviendo con mi mamá acá, ya me mudo por segunda vez en dos meses pero me mudo y me quedo acá. Bueno, esto es que me alegra mucho más, doblemente el merecimiento y el agradecimiento y las felicitaciones por cambiar y tirarte la pileta y decir, esto es para mí, me va a leer un montón, Ale. Vamos con todo. Y seguimos, yo te sigo por el Instagram, así que vos. Vamos para 2021, sí, nos seguimos las dos. Sí, estamos, estamos. Aquí estamos ahí. Un beso grande, Ale. Gracias, mi amor, por estar siempre. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.